Muy buenas tardes, en esta ocasión SC Inversiones Tecnológicas tiene el agrado de presentarles uno de nuestros equipos que nos acaba de llegar. En esta ocasión vamos a hacer una demostración de una de las máquinas de limpiar inyectores normales, convencionales, utilizando inyectores de GDI. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que nos están diciendo que la máquina convencional funciona perfectamente para limpiar este tipo de inyectores, inyectores de inyección directa de gasolina. En estas pruebas que vamos a mostrarles, les vamos a aclarar algunas de las dudas para que las personas entiendan por qué es importante una máquina convencional o una máquina para GDI, dependiendo del inyector que vamos a utilizar. Como les mencionaba, la máquina que vamos a mostrarles en esta ocasión es un laboratorio el cual tiene diferentes idiomas. Vamos a apagarla para que ustedes vean la pantalla principal. En este momento tenemos inglés y español, donde podemos ponerla en español, nos da la marca de laboratorio y acá ya tenemos las pruebas. Vamos a utilizar inyectores GDI. La máquina no es para GDI. Hay un asunto importante que vamos a mostrarles en el momento que hagamos las pruebas. Vamos a hacer en este momento poner los inyectores en el banco de pruebas para que ustedes puedan ver cómo es el funcionamiento de la máquina. Una vez instalados los inyectores, vamos a comenzar a las pruebas. En este caso tenemos la opción de volumen 1, donde presionamos la tecla Enter, OK. Y acá, vamos a encender la bomba, inmediatamente va a comenzar el hacer las pruebas. En esta ocasión va a ser una prueba de entrega en los inyectores. Entonces, sí es importante que podamos ver algo con respecto a lo que es la entrega. Vamos a ponerle la luz. Tenemos la opción de poner o activar o desactivarle la luz. Y si ven la expansión del chorro, el inyector GDI tiene una particularidad de que tiene un sistema de caracol a la hora de hacer la entrega. Pero, ¿por qué no lo hace con esta máquina? Aunque estamos haciendo la prueba, el problema que hay, y es una de las razones por las cuales les mencionaba, es que el equipo viene para inyectores convencionales de 12 voltios. Y los inyectores GDI trabajan de 60 a 90 voltios. Aunque él abre a 12 voltios, no es confiable la prueba, porque él necesita hacer una función de 60 a 90 voltios. Por esa razón, es muy complicado poder diagnosticar bien un inyector de GDI en una máquina convencional. La máquina que estamos mostrando en este momento, trabaja perfectamente bien para los inyectores convencionales. Y aunque, como ustedes pueden ver, hace la función en los inyectores GDI, no es lo más recomendable, porque la entrega que hay en este momento no es la entrega adecuada para el tipo de inyector. Por el tema de voltaje. En este está haciéndose las pruebas. Ya casi la máquina para para poder hacer una comparación de entrega. Donde ustedes van a poder notar que en sí la máquina es una máquina muy sencilla de utilizar. Viene en español, tiene una pantalla donde tenemos toda la información, tiene diferentes funciones en las pruebas. Lo que pasa que por tema de tiempo, no podríamos ponernos a explicar cada una de las funciones. Sin embargo, a la hora de que se hace una entrega de una máquina, sí le explicamos al cliente todas las funciones que tiene la máquina como tal. La máquina ya está pronta a parar, lo que es la entrega o la prueba de inyección. Pero sí con la pequeña particularidad de lo que les mencionábamos, que la forma correcta de entregar o de la esparción del inyector no es la correcta o no es la adecuada en este momento, porque el voltaje es 12 voltios nada más. No son 60, 90 que es lo recomendable para este tipo de inyector. Bueno, ya la máquina paró, como ustedes pudieron observar lo que fue la pulverización, ya tenemos donde podemos comparar la entrega de cada uno de los inyectores. Y también quería mostrarles algo lo que es el panel. Por acá tenemos lo que es la función de aumentar la presión de la bomba. Acá bajar la presión de la bomba. Vamos a encender la bomba para que ustedes vean. Acá podemos disminuir la presión. No sé si me ayuda en cámara. Y acá podemos aumentar la presión. Paramos el motor de la bomba. Este es el botón de la luz de los LED que están en el fondo. Esta es la función de dreno. Acá vamos a poder presionar el botón de dreno para que comience a vaciar las probetas. Tenemos las flechas izquierda, derecha, arriba y abajo, que es para poder mover las funciones en la pantalla principal. La tecla de parking o de parar y la tecla de devolución o aparte hacia atrás. Acá regresamos al manu principal. Y una vez que ya hicimos las pruebas, antes de limpiar el inyector, vamos a hacer la siguiente prueba, que es una prueba de resistencia de los inyectores, donde en este momento tenemos y podemos comprobar la resistencia de los inyectores. Igual, lo que mencionaba antes, no es el inyector para la máquina que estamos utilizando, solo que si queremos aclararles a las personas que, aunque la máquina o muchas personas utilizan la máquina para inyector GDI, no es la máquina para este tipo de inyector. Para eso hay una máquina especial, una máquina profesional, para el tema de inyectores GDI. Ya, como pudieron ver, el tema de las resistencias. Y vamos a regresar, donde podemos, otra de las funciones que podemos ver, que va a ser una función de gráfica de ondas. Esto es una función donde nos permite ver, por medio de gráficos, la entrega de los inyectores. Presionamos, encendemos la bomba, y ahí pueden ver gráficos. Ya en este momento, está la bomba trabajando, y lo podemos ver en gráficos. Como si estuviéramos utilizando, el multímetro o los gráficos en el escáner. Esa es una función interesante que tiene la máquina. Tal vez se preguntarán, ¿qué significa el LED? Donde dice LED, arriba del panel. Esta máquina tiene otra particularidad más. Ella tiene un filtro interno para lo que es el líquido de pruebas. Que cuando ese filtro ya está sucio, y hay que reemplazarlo, la lucecita LED roja que están ahí, se va a encender. ¿Para qué? Para indicarnos a nosotros que tenemos que reemplazar el filtro, que está interno dentro de la máquina, y poder seguir trabajando la máquina sin ningún problema. Bueno, una vez que ya pusimos los inyectores, nos vamos a devolver. Entramos a la función de ultrasonido y pulso. Presionamos ENTER y presionamos ENTER. Aproximadamente de 10 a 15 segundos, y la máquina empieza automáticamente a trabajar, tanto lo que es el ultrasonido, como el pulso de los inyectores. En este momento, ya empezó a trabajar, inmediatamente arrancó el ultrasonido, sin tener que tocarle nada, y empieza a pulsar los inyectores. Ya la potencia que la máquina tiene, es una potencia de 50 Hz, es una máquina bastante potente. Y ya ustedes, si hay un acercamiento, pueden ver lo que es los inyectores, inclusive donde está saliendo el líquido, por la parte de arriba. Bueno, una vez que ya hemos terminado de hacer la limpieza, la máquina automáticamente se para. Como les decía, viene programada cada 15 minutos. Ya tenemos los inyectores listos, ya hicimos la prueba de comprobación de los inyectores, y ya están listos para entregar. Es importante aclararles, y he estado insistiendo con el tema, porque para muchas personas, creer que utilizar una máquina convencional, para la limpieza de inyectores, que funciona, pues en el tema de limpieza, sí funciona. Pero a la hora de comprobar, si el inyector está bien o no, no podemos darnos cuenta, con una máquina convencional. Utilizamos inyectores GDI, justo para demostrar, esta información, para que las personas, salieran de las dudas, con respecto a lo que es, un inyector, de inyección directa de gasolina, a un inyector convencional, de 12 voltios. En ambos inyectores, la máquina los abre, pero uno trabaja con, de 60, 90 voltios, y el otro, y el otro trabaja con 12 voltios. Por esa razón, no podemos, comprobar la entrega correcta, en un inyector de GDI, en una máquina convencional. Esta máquina, que les estamos mostrando, viene completa, con todos los adaptadores, incluyendo los adaptadores, de flauta de Nissan B13, que es algo bastante, difícil de encontrar. Bueno, con ella, podemos encontrar, todo tipo de adaptadores, incluye sus líquidos, y tenemos, todo lo que son, repuestos, consumibles, para la máquina. Para nosotros, SC Inversiones Tecnológicas, ha sido un gusto, poder mostrarles, parte de lo que manejamos a diario. Pueden comunicarse con nosotros, a los teléfonos, 8386-7940, o al 8344-3119. Para nosotros, es un gusto, atenderles. Gracias. Gracias.